Voy a compartir con ustedes un link donde ustedes van a poder ver todo el procedimiento que se cumplió para las elecciones. A mí me tocó ser candidato a diputado por Central por el Partido Patriquería. Y nosotros cumplimos con todos los procedimientos que nos pidieron desde la justicia electoral y que nosotros mismos aceptamos para poder presentarnos y poder competir. Debemos ser respetuosos de las leyes y de los procesos electorales que ya hemos aceptado. Para eso ya existe el sobre 1, el sobre 2 y el sobre 3, que son los elementos legales en el día de las votaciones donde firmaron todos nuestros representantes en las mesas para la hora del escrutinio. Los miembros de mesa firmaron primero los certificados TREP, que era el famoso conteo rápido, pero después hicieron todo el acto completo para firmar las actas de escrutinio, donde se firmaron también los certificados de resultados. Estos tienen su procedimiento, que tienen un juzgamiento que se sigue realizando hasta hoy en día. Hoy, que es el 10 de mayo, que se sigue todavía realizando en la justicia electoral. Y todos los partidos políticos están participando de eso. Si todos los partidos políticos están participando con sus apoderados, entonces todos estamos aceptando el proceso electoral. ¿Y qué se cumpla? Eso tenemos que hacer. Pero auditoría electrónica, auditoría de las máquinas para mejorar, no significa que se vuelvan a recontar los votos. Para nada.